Eduardo Sabater rotando hacia la derecha, se va a apoyar en Joan Payet, sale de la zona, posición para Brian Jackson en principio fácil, frente a él, por decir algo, Kino salvo, devuelve al propio Sabater, intentó entrar a canasta, perdió el balón, recuperó Jackson, va a encarar la canasta y consigue anotar dos nuevos puntos, 49-45 y a Jackson que lo empieza a perseguir salvo. Y Pepe que vio el peligro, Pepe que ve que Jackson se va con tres canastas y un tiene una segunda parte y que le pone al verdugo, Kino sobre Brian Jackson. Veremos a ver cómo salva la situación el alero de Magia Huesca, balón interno para John Devereux, empuja descaradamente a Joan Payet, se da la media vuelta, machaca el alero de Magia Huesca, 49-47, canasta recibida con gritos del público orcense, 16-22 para el final y el Magia todavía con ventaja de dos puntos. Pudo haber de todo, pudo haber hasta pasos de Devereux y lo que casi con seguridad hubo fue falta de personal, no lo había sido árbitro, Alberto Alocen que la juega para John Payet. Desde la línea de personal tira el balón, también sale prácticamente rebotado fuera de la cancha, recogió el capitán Alberto Alocen y en una acción de fuerza consiguió anotar dos nuevos puntos, 51-47. La pelea le dio el balón al capitán, el capitán tuvo fe, lanzó contra el tablero y convirtió dos nuevos puntos. Tenemos lista tu lista, muebles, montovelaz, listas de boda y artículos de regalo, ven a vernos. Ahí está Reyes cruzando el balón por encima de la botella de Magia Huesca, hacia aquí no salvo, rectificó hasta justo el centro de la botella mágica y anotó 51-49. Ojo porque ninguno de los dos equipos consigue irse y el partido está abocado, por lo menos si sigue por los mismos derroteros, a ser con un final de infarto, un final no apto para cardíacos. Ahí está Granger Hall, fuera del perímetro de 6-25, balón picado para Alberto Alocen, este devuelve al Moreno de Magia Huesca, intenta anotar, no lo consigue porque hubo falta personal de Reyes. Es la tercera falta del joven jugador vallesoletano que acudió como un solo hombre a hacer la ayuda. Cada equipo está convirtiendo los ataques, aquí nadie regala nada, aquí las defensas cada vez son más duras y la pelea va a ser a muerte hasta el final. ATI España, una nueva era informática, coso alto 57, pasaje comercial, 15-24 para el final, 51 Magia, 49 Forum y oportunidad para Granger Hall de establecer un poquito más las diferencias en el marcador. 52 no cae al marcador, de momento el 51 y Granger Hall que va a tener oportunidad nuevamente, a ver si ahora sí consigue anotar lo que sin duda alguna sería otro punto interesante también para Magia Huesca. Balón al aire y ahora sí, consiguió anotar estableciendo el marcador momentáneamente a 15-24 para el final, 52 Magia, 49 Forum. Precisamente es el equipo que ataca por mediación de Quino Salvo en el eje del ataque o de la defensa que hacen los jugadores de Magia Huesca. Los hombres de Valladolid rotando, John Devereaux se levanta, le hizo perfectamente el bloqueo Reyes y anotó dos nuevos puntos, 52-51. Jugó muy abierto este ataque el Forum Filatélico tratando de sacar a un hombre fuera y ahí Joan Devereaux sí que demostró su categoría con una canasta a 5 metros. Ahí está Alberto Alocen ya entrando, encarando el aro, lo encara Itadorrón que le cae, Merced da buena acción de Joan Devereaux que está a punto de meter otro, aunque Sabater se apercibió y rectificó balón para Joan Payes en ataque y aunque estaba la posición clara, sancionaron con falta personal a Juan De la Cruz, el cual ahora acude Joan Payes él mismo a ayudarle a levantarse del suelo. Nueva falta personal, José Luis. Sí, sí, la pelea que hizo Joan Payes por ese balón fue buena y Juan De la Cruz, a mi modo de ver, incluso pudo haber recibido una falta intencionada porque desde la posición que estaba, si no era con intención, no podía agarrar el brazo de Joan Payes. Quizá fuera esto lo que le quedaba mirando Joan Payes al colegiado como ir viendo, si esto no es intencionada, ya veremos a ver cuándo se la pitan. Vuelve a la cancha Bustos, se sienta Juan De la Cruz. Miramos por su imagen, aconsejamos la gafa adecuada, adaptación de lentes de contacto, óptica al coraz. Votando Eduardo Sabater, 52-51 en el marcador, Brian Jackson que recibe, marcado, presionado, empujado por Kino Salvo, se va a dar la vuelta en el bloqueo, acudieron a hacerle la ayuda a Michael Young y otro jugador, John Devereaux, y la falta personal, veremos a qué se le sanciona, puede ser a Kino Salvo o puede ser al propio Michael Young. Esperemos a ver qué marca la mesa, marca la tercera. La tercera de Kino Salvo, efectivamente, atención que esto puede ser positivo. Ahí está, Sabater nuevamente botando el balón, intentando buscar un compañero, lo encuentra en Brian Jackson, se va de su marcador, le acude la ayuda de Reyes, balón para Eduardo Sabater dentro de la línea de 6-25. ¡Buen rebote! Rebote para Joan Payes, trabado como puede y le castigan pasos efectivamente. Clarísimos, clarísimos, no tiene que protestar Joan porque movió los dos pies ahí para zafarse de Devereaux y evitarse el tapón, y la realidad es que el colegiado estuvo acertado, no viene a qué la protesta de Joan Payes. Ahí está Magia Huesca, 52-51, venciendo el equipo de casa, 14-22 para el final, Kino Salvo votando frente a él, Eduardo Sabater, le vencen en vergadura, pase perfecto el movimiento en elevación de Joan y también personal que le cayó al capitán Alberto Alocen. Es la tercera, la primera que comete el Magia en la segunda mitad de la tercera que le cae al capitán, y atención al cambio, Antón Soler en la cancha, se sienta Joan Payes. Y Antón Soler que cuajó una buena actuación en Logroño el pasado mártir, demostrando que tiene sitio también y tiene minutos para sustituir a los pibos cuando están cansados. En esta ocasión a Joan Payes, veremos a ver qué hace Soler. De momento Joan lo que hace es anotar un nuevo punto y establecer una vez más la igualada en el marcador a 52, cuando son 14-17 los que restan para que concluya este partido, que de momento va empatado a 52, los colegiados hacen parar de momento la posición de Joan. A la hora de ataque llaman al delegado de equipo Alfredo Vizcarro, se va a dirigir hacia un sector de apicinados sin duda alguna para pedir una vez más calma. Sí hay que pedir calma, las cosas pueden ir por distintos derroteros, la realidad es que lo que pasa detrás de la grada no le debe importar al árbitro, pero bueno por si acaso falló Joan al ataque magia, Eduardo Sabater conduce el equipo. Ahí está Sabater apoyándose en Alberto Alocen, el propio Alocen se va a intentar levantar, no decide rectificar, da un tiro arriesgado máximo cuando estaba de vero delante, balón nuevamente para Eduardo Sabater, va a buscar a Brian Jackson, de momento no recibe. Sabater apurando las posiciones que le está proporcionando Granger Hall, se escola hacia la zona derecha, va a ser balón interior, no, es balón hacia afuera para Granger Hall, Hall se la va a jugar solito, no anota, rebote largo que recupera Michael Young, balón aquí no salvo, corriendo ya y buscando la posición de ataque, 52-52, Salvo decide parar, buscar posición clara para anotar a alguno de sus compañeros, puede ser Reyes el que anote, no, balón interior por encima de la defensa de Veró, se levanta y anota. Vaya como se quedó en el aire John de Veró y como de rayar, aseguró la posición y una nueva canasta, 5-2-5-4, ventaja de Forum. A USA, líder nacional en carretillas, elevadoras y dumpers, distribuida por Comercial Lima, Polígono Monzut, nave 2, ahí está Eduardo Sabater, va a pasar a Brian Jackson, marcado implacablemente por Kino, Salvo se va, se despistó Salvo y Jackson en una bandeja perfecta, anota. Sensacional el cambio de ritmo de Brian Jackson, la categoría, la calidad del rubio al del americano, se puso de manifiesto ante uno de los mejores marcadores de la liga, ahí está Yao, empate a 54 y canasta de 2 puntos, aunque rozó el triple, la que consiguiera Michael Young a 12-53 para el final, pierde el Magia por 2 puntos, por una canasta, canasta que puede ser conseguida, porque ahora tiene la posición en ataque el equipo, blanque y verde. Granger Hall recibió de Eduardo Sabater, se apoya en Alberto Lozen, intenta irse por la línea de fondo, no decide sacar, recupera, ejerciendo labor de base, por lo menos en el sitio, Brian Jackson a Sabater, este hace lo propio con Granger Hall, progresa hacia adelante, es trabado, se levanta la nota, rebote para John Devereaux, balón por encima de Granger Hall, a Quino Salvo corriendo el contraataque, hay igualdad numérica, Silvano Bustos se queda solo, bajó el balón y lo perdió, y posición para Magia Huesca. Fue un mal pase de Quino Salvo, con muchísima fortuna para el Magia, porque si el pase es bueno, ahí Reyes machacan una nueva canasta, Granger Hall debe de calmar, se lo debe de forzar tanto la situación, y buscar posiciones claras para lanzar. 54-56, Brian Jackson perseguido por Quino Salvo, devuelve el balón a Lozen, este hace lo propio con Sabater, balón para Granger Hall, veremos a ver cómo deshace el entuerto, el equipo de Magia Huesca en ataque, Soler lanzó desequilibrado, no de motu propio, sino por el empujón que a juicio del árbitro, le propinó Silvano Bustos. Es una persona inocente de la que acaba de cometer Silvano Bustos, porque ahí Antón Soler prácticamente no podía hacer canasta de ninguna de las formas, y Silvano Bustos que se carga con la tercera, y Antón que dispone de dos tiros libres. Áticos duples y viviendas de protección oficial, edificio... Cae dentro después de darse un paseíto por el aro. Con suspensión, muchos suspenses. 12-0-1 para el final del partido, 55-56, uno arriba, el foro filatélico cuando falla Antón Soler, tan solo un punto para él, y por lo tanto sigue esa diferencia y un punto para el equipo de Pepe Lasso. Están preparados Hernández y en estos momentos también David Soler, por parte del Magia de Huesca, sigue Quino Salvo. Salvo buscando un pase, recibe John Devereaux, lejos del aro. John Devereaux que busca a Michael John, recibe John, choca con Alberto Lofense, gira, lanza y canasta de Michael John. Una de cada cinco personas ve mal, y esa puede ser usted, revise periódicamente en sus ojos, es un consejo de óptica Huesca. Está claro que esa no es Michael John, que está anotando con cierta facilidad. Y está Brian Jackson metiendo bien para Granger Hall, ahora se levanta Hall, falta personal de Miguel Ángel Reyes, la cuarta. Bajó la mano Miguel Ángel Reyes, vamos a ver a quién se la pitan, porque ahora parece que se la pitan a Bustos. Efectivamente, es de Bustos, por lo tanto, es también la cuarta. Dos tiros libres para Granger Hall, cuando se producen los cambios en Magia de Huesca, se retira Alberto Loceñedo, se batean en Trandavis Soler y Juan Antonio Hernández. Muchos problemas para el Magia, que está viendo cómo la defensa del Fórum Filatélico es realmente fuerte, se está fajando, sobre todo Kino Salvo. Allá va, y adentro. El lanzamiento de Granger Hall, punto para él, 56, 58, dos arriba al Fórum Filatélico. Y Granger Hall, que va a empezar el primero de los votos, se la bota en el pie y el balón se va afuera. Recupera el balón Granger Hall y va a iniciar de nuevo la cuenta. Ahí está Granger Hall, botando el balón, va a lanzar, lo hace, se metió el balón, 19 puntos Granger Hall, se coloca uno en Magia de Huesca, 57, 58, igualdad total de principio a fin en el conjunto orfense. Kino Salvo, defendido por David Solé, Kino Salvo buscando un pase hacia la izquierda, donde está Michael John, le presiona Hernández, sigue Kino Salvo haciendo ese sitio con su enorme cuerpo. Pelota para Bustos, Bustos para John, John hacia la izquierda, le persigue Hernández, Michael John que mete para que toque Jackson, va a recuperar David Solé, perfecto el Magia de Huesca, Robo Brian Jackson, David Solé que se mete, le quitó Kino Salvo, balón para el Magia de Huesca. Y agarraron a Granger Hall, que es lo que está protestando. Me da la impresión de que David Solé no iba con excesiva confianza en ese contraataque. Es terrible encontrarse a Kino Salvo en una entrada de ese tipo que te va a arrebatar el balón porque te lo arrebata. Y en las condiciones en que está David Solé. Cambio en el Magia de Huesca, se retira Anton Soler, entra Joan Payés, ahí está David Solé, dejando para Juan Antonio Hernández, Hernández metiendo para Granger Hall, muy lejos del aro, pelota para David Solé, David Solé para Hernández, puede jugar de dos, se va hacia el aro, se mete, hasta dentro tocó el balón en el aro, recupera Joan Payés, en mi gancho se va afuera, toca Granger Hall, recupera Michael John, y aunque sale por la derecha se va a meter, se hace un lío, la pierde, la recuperó Ryan Jackson, pelota para David Solé, Granger Hall, gol que se mete, no entra el balón, falta personal de Bustos, la quinta. Mala suerte ahora, mala suerte porque se había ido muy bien Granger Hall, pero se vio forjado por la personal de ese número 13. De Silvano Bustos, que ha cometido su quinta falta personal, se va al banquillo y entra Juan Domingo de la Cruz, cuando hay dos tiros libres para Granger Hall, y recordemos que el marcador está 57-58 para el Forum Friatélico, y quedan 10 minutos y medio para el final del partido. Usón Huesca, Sociedad Anónima, Hierros y Maquinaria, en ronda Estación Sin Número, Huesca. Va a lanzar Granger Hall, ahí está el pivot de magia de Huesca, los tres botas de rigor, lanzamiento de Granger Hall, se le va, se le va, no está nada afortunado Granger Hall en los tiros libres. De nuevo el pivot de magia de Huesca, que por lo menos tiene la opción de empatar el partido. Ahí está Hall, inicia la cuenta de tres botas, lanza Granger Hall, ahora sí. Empató Hostelera Ostense, un líder en frío y maquinaria al servicio de la hostelería y alimentación. Con el balón Michael Jones subiendo la bola, jugando prácticamente de base, defendido por Hernández. Sigue Michael Jones, se quiere ir de Hernández, sigue votando Michael Jones, cambia de mano. Sigue Hernández delante de él, pelota para Quino Salvo, Quino Salvo que se quiere colar, no lo consigue. Pinta, abrirá para Juan Domingo de la Cruz, pelota para John de Vero, John de Vero que abre para Reyes. Reyes se levanta, falla el rebote, muy bien ahora para John Pallés, que recibió el empujón de un jugador del foro filatélico, no señalado por el colegiado. Ya sale el magia de Huesca, balón para Hernández que se cuela, canasta. Salió muy bien el magia de Huesca, la presión del foro se pone dos arriba, al conjunto orfense y hemos pasado ya los 10 minutos de la segunda parte. Atacando Quino Salvo, Quino Salvo hacia la derecha, defendido por David Solé. Sigue Quino Salvo, sacó el codo y la falta se la pita a David Solé. David Solé, efectivamente. La segunda de David Solé cuando era claramente de Quino Salvo, o no era de nadie, vamos. Cónica Ubix, Faximils Perfector, solo en Altoinsa, distribuidor oficial de Hisper. Ahí está Miguel Ángel Reyes dejando para Quino Salvo, Quino Salvo se gira, deja para Michael Young. Michael Young para John Devereaux con Brian Jackson, es la ducha más dura del partido. Y anotó John Devereaux, 13 puntos John Devereaux. Decimos que la de Brian Jackson con John Devereaux es la pelea más dura del partido. Y Brian Jackson que se ha diluido en ataque desde hace bastantes minutos por la defensa de Quino Salvo. Ahora recibe Jackson, encima del Quino Salvo, se va hacia arriba, se va a levantar Brian Jackson. Falta personal, cuarta de Quino Salvo, importante precisamente por este dato que estábamos dando hace un momento. Dos tiros libres para Brian Jackson. Y no cabe duda que es Quino Salvo el que está obstaculizando de manera ostensible a Brian Jackson. Vamos a ver si esa cuarta falta personal permite un mejor movimiento de Jackson, que marca en cesta la primera de sus oportunidades. Y vamos con la segunda, un punto arriba, el Magia de Huesca, 61-60. Lanza Brian Jackson, entró. 62 también. 25 puntos Brian Jackson, está pidiendo el cambio en el foro filatélico. Pepe Alonso habrá cambio de base, se va Quino Salvo, muy bien. Se tuvo que frenar finalmente, deja el balón para John Devereaux. John Devereaux que busca un pase, vamos a ver hacia aquí, Michael Young. Michael Young guardando la bola. Va hacia la izquierda donde está el bloqueo de John Devereaux. Se va ahora hacia la derecha, se mete, se levanta. La falta personal es de Hernández. La tercera de Hernández, dos tiros libres para Michael Young. Crédito familiar, la nueva fórmula de ahorrar. Infórmate en la caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Y la verdad que esta tarde no es una tarde de triples. Los triples Aldi no podemos cantarlos porque prácticamente ni se intentan. Solo dos en la primera parte. Ahí está Michael Young lanzando. Entró, ya se produjo el cambio de base, está Pepe Alonso en pista, se ha retirado Quino Salvo. 62-61, un punto arriba el magia de Huesca cuando lanza de nuevo Michael Young. Se lo toma con muchísima tranquilidad. Va a lanzar Michael Young. Lo hace, entró el segundo de los tiros libres de Michael Young. Lleva 25 puntos, de los cuales 7 en la segunda parte. 9 minutos 3 segundos para el final. Vamos a ver, se para el juego porque parece que ha recibido un golpe de aviso en la máscara. Se levantaron los doctores del magia de Huesca. David Soler que dice que quiere seguir en pista. Se le quita la máscara de momento. Vamos a ver. Se le está soltando. Pepe Alonso se fue a disculpar. Le dio un golpe absolutamente involuntario. Parece que solo fue que se le moviera la máscara. Y ahora parece que ya está en su sitio. Con lo cual volverá a sacar el magia de Huesca de banda. No pasa nada. Balón de banda para el magia de Huesca. Será Hernández el que ponga la bola en juego. No, será Brian Jackson, efectivamente. Dejando para el propio Hernández. Hernández sube la bola por la izquierda. Le sale John Devereaux. Hernández buscando un pase. Mete para Joan Payés. Joan Payés abre para David Solé. David Solé para Granger Hall. Hall que se va por un lateral. La falta personal puede ser de Juan Domingo de la Cruz. Sería la cuarta. Le piden pasos al colegiado. Efectivamente, cuarta de Juan Domingo de la Cruz. Y creo que es uno más uno para el Fórum Filatélico. Vamos a ver qué indica el señor Ramos. Dos tiros libres para Granger Hall. Va a lanzar Granger Hall. El primero de sus tiros libres lo hace. Se metió por fin. 21 puntos Granger Hall. Uno arriba al magia de Huesca. Va a lanzar de nuevo Granger Hall. Ahí está Granger. Los tres botes. Lanzamiento de Granger Hall. Dentro dos puntos para él. 22 en total. Solo cuatro alturas y dos pisos por planta. Opciones de 78 a 138 metros cuadrados. Orusa, residencial, San Jorge. El tercero de la quinta del chupete del Fórum. Preparado para entrar en pista. Víctor Fernández. Alero, dos metros, dos centímetros. Balón para Juan Domingo de la Cruz de momento. Se gira, lanza un semigancho. Pedrada. Esos faltos de Juan Domingo de la Cruz. Que le ha soltado una bofetada a Brian Jackson. Delante de la cara del señor Mateo Ramos. El público que se encrespa con Juan Domingo de la Cruz. Balón para Iván Pallés. Iván Pallés que se encara a Reyes. No hace la jugada. Deja para Hernández. Hernández de dos. Canasta. Canasta de dos de Hernández. Que estaba pisando la línea. Se va de cuatro al magia de Huesca. Lástima el lanzamiento de Hernández. Porque pisaba la línea. Y pudo ser muy bien de tres. Ahí está Miguel Ángel Reyes. Dejando para Pepe Alonso. Pepe Alonso. Balón para De Veró. Puede perder. Perdió. Balón para el magia de Huesca. Recupera a Jackson. Deja para Granger Hall. Que va a machacar. Para abajo. Espectacular. Y lo más importante. Seis puntos arriba el magia. Pide tiempo muerto Pepe Lasso. Efectivamente. Tiempo muerto para cortar la racha del magia de Huesca. Que además ha hecho levantar al público más que otra cosa. Por ese golpe que le ha dado Juan Domingo de la Cruz a Brian Jackson. Y que ha hecho saltar de los asientos. No cabe duda que empieza a pesar en el foro filatélico. Por ejemplo la ausencia de Quino Salvo. Efectivamente se ha notado. Pero de todas maneras queda muchísimo partido. Y no hay nada decidido. Son seis puntos tan solo para el magia de Huesca. Que a pesar de todo es la máxima diferencia cosechada por el conjunto orcense. En todo lo que llevamos de encuentro. Pero quedan 7.53 para el final. Y eso es muchísimo partido. Está muy bien pedido el tiempo de Pepe Lasso. Que ha cortado el ritmo al magia de Huesca. Recordemos que Iñaki Riarte todavía no ha solicitado ningún tiempo muerto en esta segunda mitad. Con el comienzo del curso escolar lleve a sus hijos al óptico. Es un consejo de óptica Huesca. Miguel Servet 3. Va a entrar Víctor Fernández. Vamos a ver quién es el sustituido. Sigue hablando Pepe Lasso con sus hombres. Entra Víctor Fernández. Se sienta Juan Domingo de la Cruz. Y por lo tanto va a jugar con tan solo un pivo en Miguel Ángel Reyes. El foro filatélico con De Veró y Fernández en posiciones de aleros. Michael John en posición de escolta. Y Alonso en posición de base. Ahí está Alonso. Subiendo la bola. Hacia la derecha Alonso perseguido por David Solé. Intenta recibir Michael John encima de Hernández. Recibió John que quiere hacer jugada individual. Está claro. Sigue Michael John. Se levanta de 3. Falló. Ese rebote cae largo en manos de Pepe Alonso. Pelota para John De Veró. John De Veró que se levanta. Se sale. Y que pita. Pero que pita el señor Ramos. Falta personal de Brian Jackson posterior. El señor Mateo Ramos que se inventa el partido. Indica al banquillo del foro filatélico que la siguiente protesta será técnica. Y de momento lo que hay es saque de banda para el foro filatélico. Efectivamente. Ahí va a sacar Miguel Ángel Reyes. Reyes dejando la bola para Pepe Alonso. Pepe Alonso que se va de David Solé. Falta personal de David Solé. El señor Ramos se quiere erigir en protagonista. David Solé tercera falta. Saque de banda. De cualquier manera había un pasillo tremendo por donde se iba el base del foro. Pero yo no creo que hiciera falta ahí David Solé. Balón para Michael Jones. John para John De Veró. John De Veró poste bajo. Se gira De Veró. Falta personal. Ahora sí. Ahora sí de Brian Jackson. Es la tercera. Esta sí que ha sido clara. Y posiblemente haya uno más uno para el foro. De momento no se ha levantado el banderín. Tercera de Brian Jackson. Todavía saque de banda para el equipo Valle Soletano. Ahí está Miguel Ángel Reyes dejando para Pepe Alonso. Pepe Alonso para Michael Jones. Jones que mete para De Veró. De Veró que se gira. Se levanta. Falla el rebote con autoridad para Granger Ford. Que levanta al público de sus asientos. Pelota para David Solé. Estamos en los momentos cruciales. Despectación el público que apoya lo suyo. Pelota para Hernández. Hernández por la línea de fondo. Le sale Fernández. Debe guardar el balón. Sigue Hernández dejando para David Solé. Brian Jackson. A punto de perder. Recuperó Jackson dejando para Joan Pallés. Joan Pallés que cruza para Hernández. Quedan seis segundos de posesión. Balón para Granger Ford. Falta personal de Miguel Ángel Reyes. No vale el mate de Granger Ford. Es la cuarta de Miguel Ángel Reyes. Habrá uno más uno para Granger Ford. Más de 50 años en vanguardia en suministro de hierros y maquinaria. Herramienta Usón Huesca. Uno más uno para Granger Ford. Recordemos que siguen los seis de diferencia para el margen de Huesca. 6'47 para el final. Y va a salir, atención, a Sammy Puente. Samuel Puente. El especialista en triples. Y ya que estábamos con los triples IFA en el foro filatélico. Granger Ford. Dentro. Entró, entró y hace gestos Brian Jackson. No, perdón. Granger Hall porque la verdad es que ha fallado muchos lanzamientos de tiros libres. Va al segundo. Los tres botes. La pelota atrás y... Se va, se va, se va, se va. El rebote para Reyes. Saliendo rápido Pepe Alonso por la derecha. Vamos a ver Pepe Alonso que se frena. Busca hacia la izquierda donde está John Devereaux. El bloqueo de Reyes. Ha sido el tiro clamentario. Reyes que cuelga el balón para Devereaux. Devereaux que se levanta. Canasta de John Devereaux. 15 puntos John Devereaux. Tocó el balón cuando se iba. Se le pide que no vuelva a hacerlo. Sacará de fondo John Payés. Y se va a producir un cambio ahí. Está Samuel Puente. Que entra por Michael John. Facturador a su nivel. Una estrella más en su negocio de hostelería. Solo en Gisper, informática y equipos de oficina. Distribuidor oficial Altoins Atenerías 16. Vamos a ver por qué no se aclara el foro filatélico. Con la defensa que tiene que hacer ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Samuel Puente busca a Brian Jackson. Efectivamente. Puede ser favorable a la magia de Huesca. Porque Samuel Puente no tiene todavía, no tiene ya las piernas suficientes para defender a un hombre como Brian Jackson. Hernández se va de John Devereaux. ¡Hasta adentro! ¡Qué bien Juan Antonio Hernández! Dos puntos para él. Siete arriba al maje de Huesca. Seis minutos, cinco segundos para el final del partido. Pepe Alonso. Hacia la derecha intenta recibir Reyes. Sigue Pepe Alonso. Le defiende muy bien David Solé. Sigue Pepe Alonso con la bola. Buscando un pase. Dieciséis de posesión para el foro. Se quedó solo Devereaux. ¡Qué mate de John Devereaux! Ha machacado. Setenta y uno, sesenta y seis. Cinco arriba y cinco minutos, cincuenta segundos para el final. Como ya es habitual, final de infarto. Ahí va Grangerholt. Grangerholt con Hernández. Hernández que guarda la bola. Busca a Grangerholt. Regime a Grangerholt. Falta personal de Víctor Fernández. Es la primera. Acaba de entrar. Uno más uno para Grangerholt. Vamos a ver si está acertado Grangerholt. Vamos a ver si consigue anotar los dos puntos que serían muy importantes porque son los momentos claves del partido. Hostelera Oscense equipa su cocina industrial. Hostelera Oscense y el uno más uno para Grangerholt. Ahí está Holt que va a iniciar la cuenta de tres botes. Es uno más uno, recordemos. Los tres botes de Grangerholt. Un lanzamiento. Adentro. Importante. Seis puntos arriba. Balanzando de nuevo Grangerholt. Ahí está el pivo de magia de Huesca. O el alero para ser más exactos. Un tiro para Grangerholt. Lanzamiento de Grangerholt. Dentro. Agricultor, la caja te devuelve el impuesto del gasóleo B automáticamente. Caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Atacando Pepe Alonso por el centro. Se quiere ir de David Solel. Lo hace. Abre para Samuel Puente. Cuidado con el triple. No. Tocón y aro. El rebote para Grangerholt. Dejando para David Solel. David Solel por el centro. Le dice a Brian Jackson que corte. Pelota para Hernández. Es la gran oportunidad del magia de Huesca. De irse en el marcador. Está siete arriba. El balón para Jackson. Jackson para Holt. Holt para Jackson. Jackson que pinta. Se va de Samuel Puente. Se levanta echándose hacia atrás. Más cadastro de Brian Jackson. Más cadastro de Brian Jackson en una posición dificilísima. Atacando de nuevo el foro filatélico. Nueve arriba del magia de Huesca. Va a entrar de nuevo Michael Jones. Ahí está Pepe Alonso. Pepe Alonso hacia la izquierda. Se mete. Deja para Fernández. Fernández que se levanta mal. El rebote para Holt. Holt que guarda la bola. Dejando para David Solel. Echa un coloso. Granger Holt bajo los aros. Atacando David Solel. Dejando para Hernández. Cuidado con los despistes. Pelota para Jackson. Jackson que pinta el lanzamiento. Deja para David Solel. David Solel hacia la derecha. Donde está Hernández. Hernández guardando. Metiendo para David Solel. Brian Jackson. Ahí está delante de Samuel Puente. Se va por la línea de fondo. Se levanta de dos. ¡Castro! Está impresionante Brian Jackson. 7-7-6-6. 11 arriba para el magia de Huesca. 4-20 para el final. Pepe Alonso. Pepe Alonso que intenta meter para Devereaux. Vamos a ver. Tiene problemas. Cruza para que corte. Hernández. Se lleva el balón. Como una bala. Hernández sacanasta. Se mete. Deja para Granger. Holt hubo falta. De Samuel Puente. La primera. Uno más uno para Hernández. Usted busca un piso con cocina equipada. Doble acristalamiento. Acabados de lujo totalmente exterior. Con jardines y amplias vistas. Residencial San Jorge. Otra buena obra de Orusa. Son los momentos cruciales. Cuatro minutos. Poco más para el final. Y 11 arriba el magia. Se acaba de sentar Víctor Fernández. Y acaba de salir Michael Jones. Recordemos que ahora pues el foro juega con Pepe Alonso. Michael Jones. Samuel Puente. John Devereaux. Y Miguel Ángel Reyes. Va a lanzar Hernández. Un uno más uno. 4-0-9 para el final del partido. Y 11 de diferencia para el magia de Huesca. Una diferencia que si se sabe jugar puede ser fundamental. Ahí está Hernández. Silencio entre el público. ¡Dento! Importante. 78-66. 12 arriba. Punto número 11 para Hernández. Va a lanzar de nuevo. Ahí está Juan Antonio Hernández. Bota varias veces el balón. Se lo piensa. Lanza. Detrao. Ya dentro 79-66 en óptica Huesca. Disponemos de un programa muy completo de cristales para gafas. Destinado a que usted pueda ver mejor. 13 arriba el equipo del magia de Huesca. Michael Jones que recibe la falta personal. Vaya falta personal. Dios mío. Qué falta personal le ha invitado a Hernández. Es la cuarta de Juan Antonio Hernández. Uno más uno para Michael Jones. Y va a calentar Alberto Alonso. Efectivamente. Levantan la cartulina de la cuarta. Todavía no séptima de equipo. Lanzamiento de puente de tres. No. El rebote para Payet. Dejando para Abisolet. Hay que jugar con la cabeza, Ricardo. Efectivamente. Ahí está Abisolet indicando la jugada. Hay que mantener la bola. Sigue Abisolet con el balón. Va a intentar recibir. Le defiende. Brian Jackson recibe. Le defiende. Michael Jones. Cae al suelo de Verón. Hernández que se va hacia canasta. Se levanta. No. El rebote para Reyes. Tocó a Hernández. Y falta personal de Hernández de la quinta. Se acabó la participación de Hernández en este partido. Se disculpa. Y se tiene que ir al banco. Va a entrar Alberto Alonso. Usón Huesca. Numerosos clientes conocen y avalan nuestras secciones de hierro y línea de corte. Tres minutos. Treinta y nueve segundos. Setenta y nueve puntos para el Mafia. Sesenta y seis para el Fórum. Le aplaude el público a Juan Antonio Hernández. A pesar de la enorme bronca que le estaba echando Iñaki. Kiriarte ha salido Alberto Alonso en uno más uno para Miguel Ángel Reyes. Tres treinta y nueve para el final. Setenta y nueve sesenta y seis. Ahí está Miguel Ángel Reyes. Lanzará ese uno más uno. Tiene buen tiro este chaval. Lanzamiento de Reyes que entra. Siete, nueve, seis, siete. Doce arriba el Magia de Huesca. Y de nuevo tiro libre para Miguel Ángel Reyes. Con la bola ya. Ahí está Reyes. Mirando al aro. Lanzando. Se quedó corto el rebote. Sin embargo es para Devereux. Michael Johnson la va a jugar. De tres está solo. Paso de Michael Johnson. Increíble la jugada. ¿Ha dado los pasos para atrás? ¿Ha sido tres segundos o pasos? Le ha pitado tres segundos. La verdad es que ha dado un paso para atrás. Para salirse de la línea de 6.25. Y estaba solo. Palo para el Magia de Huesca. Doce arriba. David Solé para Jackson. Jackson que bota el balón con tranquilidad. Y da la bola a Alberto Alocen. Alocen que pinta. Abría el balón. ¿Para quién? Para David Solé. David Solé guardando. Queda seis segundos de reposición. Lanzamiento de dos de David Solé. ¡Qué canasta! ¡Qué canasta de David Solé! 81.67. Tres minutos. Catorce arriba el Magia. John de tres. Falló el rebote para John Payés. Se va a ir fuera. Lo recupera David Solé con mucha autoridad. Pelota para el Magia de Huesca. El foro está roto. Pelota para Jackson. Guardando el balón. Brian Jackson. Deja la pelota. ¿Para quién? Para David Solé. David Solé moviendo por el exterior. El público comienza a celebrar lo que puede ser la victoria del Magia de Huesca. Brian Jackson. Joan Payés. Se va de Miguel Ángel Reyes. Guarda la bola. Se va hacia el centro. Puede perderla. La recupera. Sin embargo, se levanta. Eso es intencionada de Miguel Ángel Reyes. Que comete la quinta al banco. Miguel Ángel Reyes. Dos tiros libres para Iván Payés. En Hostelera Ostense seleccionamos las primeras marcas del mercado. En cámaras, vitrinas, frigoríficas, balanzas electrónicas, máquinas de café. Hostelera Ostense. Muy enfadado Miguel Ángel Reyes con el colegiado. Pedía pasos. Entra Víctor Fernández en pista. Juega sin pivos. Parece increíble el foro filatélico. 2'39'81'67'. 14 puntos arriba el Magia. Allá va Payés adentro. 15 puntos. Va a la cara de nuevo Joan Payés. Aumentando la diferencia en un resultado que puede ser increíble. Pepe Lasso desesperado por la banda. Lanzamiento de Payés que se queda corto. Adentro. 83'67'. Octavo punto para Joan Payés. Michael Young que se lo quiere hacer todo solo. Se va de Alberto Alocen. Se mete, lanza tabla. Canasta de Michael Young. Él se lo hizo. Él se lo coció y él se lo guisó. Marcó dos nuevos puntos. Allá va Alberto Alocen. Que supera la línea de medio campo. Deja para Jackson. Jackson para Alberto Alocen. Alocen para Hall. Vaya mate. No, falta personal de Deberon. Qué lástima que no entrara esa pelota. Que había lanzado sobre el aro Granger Hall. Casio. Registradoras inteligentes. Gisper Alto Insa. Tenerías 16. Ahí está Granger Hall que lanzará dos tiros libres. Los tres botes de Granger Hall. Va a lanzar el pivo de Marque de Huesca. Lo hace. Dentro. Es importante ahora cierta Granger Hall en los momentos decisivos. Va a lanzar de nuevo Granger Hall. Ahí está el pivo de los tres botes. Lanza Granger Hall. Dentro. 28 puntos Granger Hall. 30. Brian Jackson atacando Pepe Alonso. 16 arriba al Marque de Huesca. Increíble pero cierto. 2-12 para el final del partido. Deberon lanzando en mala posición. Fallando el rebote para el propio Deberon. Y hay falta personal de Jackson la cuarta. Va a haber un 1 más 1 para John Deberon. Falló John Deberon pero fue a su rebote. Desde luego el mejor hombre en este partido por parte del Fórum Filatélico. 1 más 1 para John Deberon. Ahora la tarjeta Telecázar es más necesaria y práctica. Telecázar de la caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Ahí está John Deberon con ese 1 más 1. Está calentando en el Marque de Huesca. Edu Sabater posiblemente para sacar la presión en un momento determinado. Vamos a ver porque va a indicar dos tiros libres. No, 1 más 1 efectivamente. 1 más 1 al rebote el Marque de Huesca. Y lanzando John Deberon. Lo hace dentro. Tiene otro tiro. John Deberon que lleva 18 puntos, de los cuales 13 en la segunda parte. Va a lanzar de nuevo John Deberon. Botando la bola. Lanzamiento de John Deberon. Se queda corto dentro del lanzamiento de John Deberon. 19 puntos para él. 71 para su equipo. Presiona toda pista. Granger con recibe la falta de Samuel Puente. No la pita al colegiado. Deja para Alberto Lozen. Sale botando Alberto Lozen. Guarda el balón. Le sale Fernández. Sigue Alberto Lozen dejando mal para David Soler. Recupera a Brian Jackson. Brian Jackson que guarda la bola. Y deja para quién. Para nadie. Se va para Brian Jackson por la línea de fondo. Lanza. Canasta. Qué canasta. Qué canasta. Aro pasado por detrás de Brian Jackson. Un minuto 45. Y siguen 16 puntos. El balón para Fernández. Canasta de Fernández. Después de la asistencia de Pepe Alonso. De nuevo reduciendo diferencias al foro. Un 14 arriba al magia. David Soler. Guardando la bola. Se va muy bien de tres hombres. Qué maravilla David Soler. Dejando para John Payés. Granger Hall. Hall que guarda. Mete para Alberto Lozen. Lozen que se levanta. Canasta. Esto es un espectáculo. Señoras y señores. 16 arriba de nuevo. El magia 1. 17 para el final. Qué final. Qué final. Está ofreciendo el magia. John de Bolo. Para Fernández. Fernández que se gira. Canasta de Víctor Fernández. De ahí eran pasos claros de Víctor Fernández. Atacando David Soler de nuevo. Sacando la presión. Perdió la bola. La va a recuperar Fernández. Deja para John Machaca. 29 puntos Michael Jones. 12 arriba. El magia de Huesca. Vamos a ver. Va a sacar John Payés. ¿Sobre quién? Cinco segundos de fondo para John Payés. Para el magia de Huesca. Sacará de banda el foro filatélico. 89. 77. 53 segundos para el final. Va a sacar Samuel Puente. El partido es para el magia de Huesca. Va a reducir diferencias. Sin embargo, el equipo puso el ano. Que pueden ser más acordes con lo que ha sido el partido. Ahí está John que se va a jugar un triple. Allá va. No. No tocó Niaro. Se va afuera. Pelota para el magia de Huesca. Va a sacar Granger Hall. Granger Hall dejando el balón. ¿Para quién? Joan Payés. Joan Payés que cruza para David Soler. Ahora salió bien el magia de Huesca. Pelota para Alberto Alocen. Alocen que se mete. Contra tabla. Vale la canasta de Alberto Alocen. Falta un ataque del capitán de magia de Huesca. Habrá un 1 más 1 para Samuel Puente. Es la cuarta de Alberto Alocen. 39 segundos. 14 arriba del magia de Huesca. 1 más 1 para Samuel Puente. Y va a lanzarlo. Por nuestras obras nos conoceréis. Orusa construye y residencia los soludos. Orusa con su alto 5 Huesca. Va a lanzar Samuel Puente ese 1 más 1. Es un hombre absolutamente seguro. Es un veterano de esta liga. A este Samuel Puente lanzando. Anotó el primero. 91.78. Tiene otro más. De nuevo Samuel Puente. Recordemos que quedan 39 segundos para el final. Samuel Puente lanzando y anotando. Dos puntos para Samuel Puente. Sus dos primeros puntos sacó de fondo el magia de Huesca. Balón para Granger Hall. Hall que la quiere machacar. Sin embargo simplemente consigue la canasta. Dos nuevos puntos para el magia de Huesca. 32 segundos para el final. Se va Michael Jones. De uno, de otro. La quiere jugar de dos. Lo hace. Falla. El rebote lo toca Fernández. Pelota para Joan Payés. Le pitaron falta a Joan Payés. La tercera. 1 más 1 para yo creo que es Víctor Fernández. Efectivamente. Lanzará Víctor Fernández. 25 segundos para el final. 14 arriba el magia de Huesca. Pues hombre la verdad es que no hay problemas ya. 93-79 pero también un tanto discutible la acción del colegiado sobre Joan Payés en esta ocasión. Él tenía mejor visión que nosotros. Ahí está Víctor Fernández. Falló el rebote para Hall. El balón lo guarda Granger Hall. Deja para David Solé. David Solé que se va de John Devereaux. Sigue David Solé. Mete para Granger Hall. Va a perder la bola. La perdió. La recupera Michael Jones. Jones que no quiere pasar. Se la quiere jugar solo. Ahora sí lo hace para Víctor Fernández. Fernández que se hace un lío. Falla. Palmea. Falla. El rebote lo saca Jackson. Lo recupera Pepe Alonso. Pepe Alonso que finta. Se levanta. Deja para Fernández. Canasta de Fernández. 3 segundos. Se va a acabar el partido. Queda nada. No queda nada. Se acabó el encuentro con la victoria del maje de Huesca. 93-81. 93-81. Resultado final. Desde el pabellón de los deportes de Huesca. Radio Huesca Frecuencia Modulada. Viva la vida. A partir de 90 ya no se paga. Como lo oye. Orusa le propone en Los Olivos un piso de protección oficial de más de 90 metros cuadrados. Pero del que usted pagará solo 90. Ni uno más. Es otra y definitiva ventaja de Orusa. Súmela a un garaje y un trastero. A nuestra calidad constructiva y a las comodidades de una zona como Los Olivos. Y obtendrá un resultado para vivir. Orusa en Los Olivos. Un binomio para escogidos. Le informaremos en Coso Alto 5 primero. Orusa y viva la vida. ¿Ricardo? Sí, atención. Sí, vamos a ir con los triples Aldi. Consiga una triple cesta usted también comprando en los supermercados del Grupo IFA. Los supermercados líderes con su marca IFA. Grupo IFA un triple acierto por calidad, precio y servicio. Muy pocos triples esta tarde. ¿Ricardo? Sí, efectivamente. Vamos a ver si podéis tener por allí la planilla y podéis mirarlo. Pero si no me equivoco, tan solo... Uno de Alonso. Uno de Alonso y uno de Michael Jones. Nada más. Nada más. Sí, efectivamente. Dos triples en la primera parte. Efectivamente, dos triples en la primera parte. No ha habido en la segunda, aunque ha habido algunos intentos sobre todo por el hombre más destacado en esta labor, que siempre es Michael Jones. Lo que pasa es que...